Lluvia, Lluvia Mi dolor se hace más grande Cuando te veo no te puedo amar La soledad se ensaña con mi dolor Y me atormenta más cuando pienso en ti Ya no voy a hacer lo que quería Ya no puedo hacer lo que quería Desde aquel día mi dolor sigue todavía A no sentirte, a no sentirte mía Y nos vamos a bailar cumbia Por Radio Nova La cumbia miera Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios bendigará mi dolor Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios bendigará tu traición ¡Vamos, Piura! ¡Vamos, Piura! ¡Vamos, Piura! Mi dolor se hace más grande Cuando te veo hoy no te puedo amar La soledad se ensaña con mi dolor Y me atormenta más cuando pienso en ti Ya no voy a hacer lo que quería Ya no puedo hacer lo que quería Desde aquel día mi dolor sigue todavía A no sentirte, a no sentirte mía Hasta cuando seguiré con mi dolor Por tu traición Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios bendigará mi dolor Hasta cuando seguiré con mi dolor Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios bendigará tu traición Y la guitarra ¡Llora que llora! Como sufre mi corazón Yo no puedo hacer lo que quería Yo no puedo hacer lo que quería Desde aquel día mi dolor sigue todavía A no sentirte, a no sentirte mía ¡Llora! Radio Nueva, la cumpionera, para Rosario y Estuvia